Era hace una vez una mariposa blanca Que era la reina de todas las mariposas del alba Se posaba en los jardines Sobre las flores más bellas Y le susurraba historia al clavel y a la violeta ¡Feliz la mariposilla! ¡Feliz la mariposa! ¡Feliz la mariposa! ¡Feliz la mariposa! ¡Feliz la mariposa!